Bienvenidos nuevamente a Mecánica Vectorial Estática. Carlos Alberto Coquira Rojo te habla y hoy vamos a desarrollar el tema equilibrio de partículas en el plano. En primer lugar vamos a hacer la revisión del planteamiento de este problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelven problemas de equilibrio de partículas en el plano? Veamos un ejemplo, lo vamos a comprender mejor así. Aquí, por ejemplo, en esta situación nos solicitan determinar la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kg, como se muestra en la figura. Vamos a considerar despreciables las masas de los cables y del anillo B. A ver, siempre, siempre, y quiero ser enfático en este sentido, vamos a iniciar la resolución de un problema en estática, en el análisis del equilibrio con el diagrama de cuerpo libre. Acá pueden apreciar ustedes hasta dos diagramas de cuerpo libre. Si retornamos al planteamiento del problema, estamos analizando por partes. Miren, en el diagrama de cuerpo libre superior estamos analizando únicamente el anillo y en el diagrama de cuerpo libre inferior estamos analizando únicamente el cilindro. Como pueden apreciar, siendo de peso despreciable el anillo, las tensiones son salientes de este cuerpo, tensiones salientes en las direcciones de los cables y en el caso del cilindro tenemos el peso de este. Como reitero, no, y reitero nuevamente, y valga la persistencia, es fundamental, se realice con éxito, en forma apropiada, correcta, el diagrama de cuerpo libre. A ver, vamos a basarnos en el diagrama de cuerpo libre únicamente del cilindro. En el diagrama de cuerpo libre del cilindro nosotros tenemos acá únicamente dos fuerzas. Podríamos determinar el peso, ¿no? El peso del cilindro que podemos obtenerlo con el producto de la masa y la aceleración de la gravedad. 60 por 9.81 obtenemos 588.6 newton. Valga la ecuación que únicamente vamos a aplicar en el eje vertical. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a cero. Reemplazamos la ecuación, despejamos y fácilmente concluimos que la tensión en el cable vertical, vale decir, tensión BD, es exactamente igual al peso. En este caso, 588.6 newton. Continuando con la resolución del problema, ahora vamos a pasar al análisis del anillo. Específicamente, como pueden ver, con un círculo de color rojo hemos resaltado la parte del anillo para concentrar nuestra tensión en esa parte del problema. Graficamos el anillo, graficamos las tensiones salientes. Vemos que dos de los cables tienen inclinaciones. Eso amerita que debemos conocer los ángulos de inclinación tanto de la tensión A como de la tensión C. Conocidos los ángulos, ¿no? Y acá tenemos un triángulo para orientarnos con la inclinación del cable A, la tensión A. Entonces procedemos a la descomposición de los vectores por coseno y por seno, respectivamente, según la ubicación del ángulo. A ver, y aquí tenemos la relación geométrica. Y a partir de este diagrama de cuerpo libre, luego de la descomposición rectangular, que es el método que hemos elegido, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Pueden ustedes apreciar dos ecuaciones de equilibrio, dado que tenemos dos ejes cartesianos. Suma de fuerzas en el eje X igual a cero. Suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. Es preciso tener el cuidado respectivo en el DCL, teniendo los gráficos con los vectores y sus sentidos, ¿no? Vale decir, las cabezas de flecha, las ágitas, correctamente dibujadas. Entonces orientamos los vectores positivos o negativos según ello. Como pueden apreciar, revisemos, tenemos dos ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. De estas ecuaciones, por múltiples métodos, que podría ser método de reducción, o inclusive, ¿no?, trabajar directamente en una matriz o en la calculadora científica, podríamos obtener las dos incógnitas, dado que tenemos dos incógnitas con dos ecuaciones. Finalmente, tenemos la medida de la tensión A y la medida de la tensión C. Como aprecian, 420 newton y 476 newton. No te olvides, siempre recuerda lo siguiente. Siempre recuerda que en el análisis del equilibrio, por básico que sea un problema, o un problema de mayor complejidad o aplicativo a la realidad de la misma manera, tenemos dos pasos fundamentales. Un diagrama de cuerpo libre y la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. Y el diagrama de cuerpo libre inicia con delinear el cuerpo o partícula del cual se desea analizar el DSL. Marcar en el diagrama magnitudes, direcciones, suponer el sentido de alguna fuerza desconocida, y al momento de aplicar las ecuaciones de equilibrio, pues es escribir estas ecuaciones, las sumatorias deben ser iguales a cero, y resolver por cuestiones matemáticas que son pertinentes. Gracias.